El gobierno confirmó que una impetición para un banco comercial más con lo que establece Ríbanos Isla está quedando en competencia de Banco Central para dar un contesto. Pero el gobierno de su banda está evaluando que si tiene espacio para un banco más. En motivo de evaluación de la cintana en nivel de competencia con lo que mira Ríbanos Isla no solamente del servicio, pero especialmente del taso de interés que tiene actualmente. Si comparamos Isla y la región de nosotros, está muy alto, poniendo un presión enorme arriba de nuestra economía. La autoridad también para poder evaluar la cintana en la cintana en la cintana en la cintana en la cintana. Por el gobierno anterior, el gobierno ha tenido una intención para abrir el mercado de Banco de Comercial de Ríbanos Isla, pero en la final, no ha sido una idea.